¡A la gente! 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 Bueno, gracias a todos ustedes, cabecitas negras ¡Nos vamos! ¡Rubias! ¡Nos vamos! Somos la gente de este país, así que, comportémonos como tal ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 Por una ocasión, yo casi vengo a hablar de mi maravilloso. Y me tocaba para la herida, para la escuelita Pero el suf 이러jo la pasión, la frontera, la sensación Y le das necesidades y vive en bénθiedad Y le das soporte Concesita al frontera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!